En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Vuelvete más inteligente, un libro escrito por Brian Tracy. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Ya los conoces, libre, saludable y feliz, 31 días para mejorar tu vida y minimalismo para gente normal. Los tres están disponibles en Amazon. Te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Vuélvete Más Inteligente. ¿Cuál es el secreto del éxito? Seguramente te lo has preguntado más de una vez y en este podcast nos lo preguntamos bastante a menudo. Y por sorprendente que pueda parecer, el libro nos dice que lo más importante para alcanzar el éxito no es ni ser muy inteligente, ni ser muy rico, ni ser muy guapo. Lo más importante es tener una mentalidad de éxito. Su tesis es que las personas brillantes, las personas a las que solemos admirar, seguramente la única diferencia que tienen con nosotros es que están utilizando más potencial cerebral, más potencial mental del que podemos estar utilizando nosotros. No son personas especiales, todas ellas. Y nosotros podemos aprender a utilizar mejor nuestro cerebro para parecernos más a estas personas. Así que este libro lo que da son una serie de reglas, una serie de normas para permitirnos estimular nuestro cerebro y tratar de encender esas neuronas adicionales que utiliza la gente, que utilizan las personas que admiramos. El libro nos dice que hay estudios bastante recientes que han descubierto que la persona media solamente utiliza alrededor del 2% de sus facultades mentales. En otras palabras, el 98% de nuestro potencial mental y cerebral está ocioso, lo tenemos sin utilizar. Lo bueno es que cada uno de nosotros podemos ser capaces de aprovechar toda esta capacidad que tenemos normalmente sin utilizar o infrautilizada. Y para ello el primer paso es cambiar de perspectiva. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hacen las personas de éxito es cambiar la forma en la que ven y la forma en la que interpretan lo que les sucede en la vida. Alguien con una perspectiva optimista va a ver el mundo lleno de potencial, lleno de cosas buenas, mientras que un pesimista solamente va a ver problemas, va a ver negatividad, etc. Cuando a un pesimista le hacen un comentario destructivo, pues básicamente un pesimista se siente abrumado, se siente superado, se siente completamente inerme. Un optimista probablemente va a ver ese comentario destructivo como una oportunidad para aprender y una oportunidad para crecer. Lo que nos sucede a la mayoría es que tenemos unas perspectivas muy estrechas y muy limitadas y fundamental para tener éxito es que las ampliemos, que ampliemos nuestras perspectivas. El segundo punto es entender que cuando se trata de planificar en la vida puedes hacer dos cosas. Puedes adoptar el pensamiento a corto plazo y concentrarte en maximizar el placer en el aquí y en el ahora, es decir, el dicho típico comamos y bebamos que mañana moriremos, o puedes pensar en planificar a largo plazo. El pensamiento a largo plazo simplemente consiste en considerar y tener en cuenta las consecuencias que van a tener tus acciones y después las consecuencias de esas consecuencias y así sucesivamente. ¿Qué es mejor, el pensamiento a corto plazo, el comamos y bebamos que mañana moriremos, o el pensamiento a largo plazo? Pues bien, lo que dicen los estudios es que una abrumadora mayoría de las personas que son felices, las personas que tienen éxito, se centran más bien en el pensamiento a largo plazo. Así que para unirte a ese grupo de personas tienes que tener en mente tu jugada a largo plazo. Tienes que pensar dónde te gustaría estar dentro de cinco años y después averiguar qué es lo que tienes que hacer en este momento, durante los próximos cinco años, para conseguir llegar hasta ahí. Porque, ojo, no basta con formular un plan, no basta con decir dentro de cinco años quiero ser X. También hay que actuar en consecuencia. Entonces, para las personas de éxito, la combinación de ese pensamiento a largo plazo, de saber hacia dónde van, de saber qué es lo que quieren haber alcanzado dentro de cinco años y las acciones inmediatas, pues hacen posible alcanzar los objetivos futuros. Y por eso son personas de éxito, porque piensan a largo plazo y porque actúan en el día a día para alcanzar ese objetivo a largo plazo. Ya sabes que los pensamientos humanos suelen ser un poco como esas burbujas que aparecen en una copa de champán o en un vaso de Coca-Cola. Esas burbujas que surgen y que se desvanecen poco después. Y por desgracia, muchos de nosotros tendemos a pensar de esa forma. Nos dejamos dominar por esas burbujas de pensamiento rápidas, esas burbujas de pensamiento transitorias, en lugar de utilizar nuestro cerebro para pensar con lógica, para pensar con sensatez. Esas burbujas son lo que hace que los pensamientos emocionales, los pensamientos reactivos, determinen nuestras acciones. Por ejemplo, cuando estamos trabajando y recibimos un mensaje en el teléfono, pues a la mayoría de las personas nuestro cerebro nos obliga a dejar inmediatamente la tarea que tenemos entre manos y echar un vistazo a ese mensaje. O cuando alguien nos saca de quicio, nuestros pensamientos inmediatos de enfado suelen llevarnos a atacar a esa persona. Pues esto no tiene por qué ser así y no debe ser así. Podemos utilizar nuestro cerebro de una forma más eficaz. Las personas de éxito toman mejores decisiones porque se permiten pensar más despacio. Según Daniel Kahneman, que sabes que es un psicólogo del que hemos hablado mucho en este podcast, es ganador del premio Nobel, pues según Daniel Kahneman hay dos tipos de procesos de pensamiento. Está el tipo de pensamiento impulsivo, que es el que acabo de describir, el que me insultan y voy a golpear o a insultar, o me llega un mensaje y voy corriendo a ver qué pone en ese mensaje y abandono todo lo que estoy haciendo. Ese es el pensamiento impulsivo. Y luego está el proceso de pensamiento más lento y más racional. Ese tipo de pensamiento en el que sopesamos todas las opciones y tomamos decisiones meditadas. Y está demostrado que este método de pensamiento más lento nos lleva a tomar mejores decisiones. Así que cuanto más tiempo tardes en tomar una decisión, más posibilidades le das a tu cerebro de dar con la mejor respuesta. Claro, la pregunta es ¿cómo ralentizamos nuestro pensamiento? Pues el libro da un par de trucos. Una buena táctica es tomarse 72 horas antes de tomar una decisión importante. Así tendrás tiempo de sobra para reflexionar una y otra vez sobre las distintas opciones. Y otro truco es recurrir a la soledad. Nada pone más en marcha el cerebro lento que un periodo de soledad. Pasar entre 30 minutos y una hora al día en un lugar tranquilo, en un lugar apartado, esto da a tu mente el tiempo que necesita para pensar. Apaga el teléfono, apaga la música y deja que tu mente fluya como un río. Si te quedas contemplando tu mente, verás cómo vas a generar grandes ideas y grandes soluciones a los problemas que tienes en la vida. Ya sabéis que vivimos tiempos agitados. La tecnología se está desarrollando a una velocidad vertiginosa. La información, las nuevas ideas, las parecen propagarse por el mundo en cuestión de minutos. Además, la competencia es más feroz que nunca. Tenemos la inteligencia artificial. Es un mundo hiperdinámico y ese mundo hiperdinámico pues a mucha gente le puede hacer sentir abrumada. Ese mundo es el que hace que nuestra vida pues parezca una lucha constante por responder a todos esos estímulos y por seguir el ritmo de cada nuevo cambio. Y claro, si nos pasamos la vida respondiendo, si nos pasamos el día intentando seguir el ritmo, pues nunca tendremos éxito. En un mundo caótico, en un mundo en constante cambio, seguir un objetivo que tengas escrito, tener un objetivo, escribirlo y seguirlo, es lo que te ayuda y lo que ayuda a las personas de éxito a mantenerse en el buen camino. Quienes tienen objetivos claros que perseguir saben lo que es importante y saben lo que hay que ignorar. Y además, como saben dónde quieren estar al final de esos cinco años, la gente que tiene objetivos puede adaptarse más fácilmente a los cambios. A pesar de su importancia, hay muy poca gente que tenga objetivos fijados. Se dice que es alrededor del 3% de las personas los que tienen objetivos claros, escritos, que les ayudan a navegar por la vida. El 97% de las personas parece que no saben a dónde van, o por lo menos no lo tienen escrito, no lo tienen a la vista todos los días. Así que si aún estás en ese 97%, únete ya al 3% que tiene objetivos por escrito. Es muy sencillo, coges un papel, y digo un papel, no un ordenador, porque los objetivos son más eficaces cuando los colocas en un sitio visible. Con ese papel delante y un bolígrafo, empieza a pensar en lo que realmente quieres conseguir en el próximo año y luego en los próximos cinco años. Piensa en diez cosas, por ejemplo, y escribe cada objetivo de forma específica, en presente, de manera personal, y siempre de manera positiva. No digas que quieres dejar de comer hamburguesas o comida rápida. Di que quieres comer sano. O sea, siempre en forma positiva. Y luego coges una hoja de papel, otra hoja de papel, o en la misma hoja de papel, y piensas en 20 cosas que puedes hacer para convertir cada uno de estos objetivos en realidad. Es decir, fijas las acciones que te van a conducir a ese objetivo. Y esa última lista la vas a convertir en una lista de control. Es lo que vas a tener delante todos los días. Y entonces empiezas por la primera tarea lo antes posible. Y vas tachando cada día, según vayas avanzando en cada una de las tareas, y vas tachando tareas cuando las terminas, y eso te va a conducir a el objetivo que quieres lograr. Claro, esto está muy bien, porque sabes lo que tienes que hacer cada día para alcanzar los objetivos que te has fijado. Y eso es lo que le falta a la mayor parte de las personas. Otra característica de las personas de éxito, pues es que no pierden el tiempo. Utiliza tu tiempo, tu valioso tiempo, en abordar las tareas importantes que te conducen a tus objetivos. No pierdas el tiempo jugando. Está bien que juegues a la videoconsola si quieres, pero no pierdas el tiempo toda la tarde o toda la mañana o toda la noche jugando a videojuegos o simplemente procrastinando y dejando las cosas para más tarde. Otra característica de las personas de éxito es que se centran en lo importante. Y aquí el libro introduce un concepto que me ha parecido muy interesante, que es el de la ley del tres. La ley del tres sostiene que solamente tres de tus tareas representarán el 90% de tus resultados. Entonces, la clave es identificar cuáles son esas tres tareas, esas tres rocas, esas tres tareas importantes y centrar todo tu trabajo en esas tres cosas. Para encontrar esas tres tareas cruciales, lo que recomienda el libro es que escribas todas las cosas que tienes que hacer. Seguramente te saldrá una lista bastante larga y a continuación te haces tres preguntas importantes. Si de esta lista que tengo delante, de todas las cosas que tengo que hacer hoy, solamente pudiera hacer una, ¿cuál sería la que elegiría porque genera el mayor resultado? Después te preguntas ¿y si solo pudiera hacer dos? ¿y si solo pudiera hacer tres? Pues esas tres cosas que te van a generar los mayores resultados son tus tres rocas para ese día. Y una vez tengas esas tres rocas, tu jornada laboral, tu jornada profesional o personal debe centrarse en conseguirlas. Y las demás tareas, pues simplemente no importan. Las personas de éxito se cuestionan constantemente el valor de todo lo que hacen. Y esto significa que a veces tienen que admitir que tomaron una decisión equivocada y que han perdido. Han perdido tiempo, han perdido dinero, han perdido emociones, en fin. Lo aceptan, las personas de éxito aceptan que algo puede ir mal, que tomaron una decisión equivocada y que han perdido el tiempo o han perdido dinero y cortan por lo sano. Por doloroso que sea, es mejor cortar ahora que a largo plazo. Por suerte, por muy duro que sea eliminar esas actividades que ya no aportan resultados, pues vale la pena hacerlo. Tendrás más tiempo, más energía, estarás más descansado y además serás más flexible. Te encontrarás en una posición mejor, te encontrarás listo para abandonar esas cosas que te llevan tiempo y te están frenando y no te aportan apenas nada y aprovechar las nuevas oportunidades que surjan. Otra característica de las personas de éxito es que se adaptan a los cambios. Ya hemos dicho que nuestro mundo evoluciona constantemente, que vivimos en una de las épocas más agitadas de la historia de la humanidad y el éxito en el mundo moderno pues requiere tener una mente flexible que siempre esté aprendiendo y que quiera seguir aprendiendo. Por eso, para tener éxito hay que estar al tanto de los avances tecnológicos y de lo que sucede en general. Ese pensamiento flexible pues puede describirse como la capacidad de reaccionar y de adaptarse rápidamente ante cambios drásticos. Los pensadores flexibles que son, corresponden la mayor parte de las veces con gente de éxito, comprenden la importancia de los cambios, la importancia de la innovación y se adaptan en consecuencia. Y muy en relación con esto, las personas de éxito evitan el pensamiento mecánico y en cambio en vez de pensamiento mecánico tienen lo que el libro denomina pensamiento inteligente. Las personas de éxito se arriesgan, cometen errores, aprenden de ellos y encuentran formas creativas de mejorar. Y esto es exactamente lo contrario al pensamiento mecánico. Los pensadores mecánicos creen en los extremos, las cosas son o blancas o negras, o un éxito total o un fracaso total. Parece que no hay espacio para nada intermedio. Los pensadores mecánicos también tienden a rechazar el pensamiento novedoso porque tienen miedo al fracaso, tienen miedo a la crítica, tienen miedo al ridículo y eso les deja estancados en sus viejas ideas y en sus viejos métodos. Y lo que le pasa a esa gente de pensamiento mecánico es que no tienen éxito. No tienen éxito. ¿Por qué? Porque no salen de su zona de confort, no hacen cambios, se anclan en el pasado, en fin, se quedan en lo aburrido, en lo anticuado, mientras que los pensadores creativos pues se esfuerzan constantemente por mejorar, por encontrar soluciones. Ve cada oportunidad o cada reto como una oportunidad. No consideres que las cosas que te pasan son problemas, piensa que son regalos de alguna forma, son oportunidades de aprender sobre ti mismo, de comprender mejor tu comportamiento y puede que esas dificultades te estén brindando la oportunidad de cambiar de cara al futuro y tener más éxito. Piensa en el fracaso y en las dificultades como oportunidades para empezar de nuevo y para hacerlo mejor. así que ya lo sabes, hay formas buenas y malas de utilizar nuestro cerebro. Puedes tener una mente distraída, una mente desenfocada, que solamente quiera aprender cosas que refuercen sus ideas preconcebidas, negativas, o puedes tener una mente aguda, una mente creativa, que vea las cosas positivas de la vida y que se acerque al éxito pues siendo flexible, siendo innovadora. Así que deja de posponer las cosas, escribe tus objetivos, cambia de perspectiva y adopta en definitiva la mentalidad de la gente de éxito. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Vuélvete Más Inteligente, un libro escrito por Brian Tracy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a Me Gusta o comparte en redes sociales o por WhatsApp. con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más, me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.